En San Francisco de Macorís, la prensa local reportó un incidente lamentable en el que dieron a conocer sobre un altercado entre una pareja que había tenido una fuerte discusión, donde la mujer involucrada resultó herida a manos de su propio esposo. El suceso tuvo lugar en la comunidad de Las Caobas, donde el señor Rafael Asiático Saldaña, en medio de la disputa, agarró un arma de fuego y le propinó un disparo a su pareja sentimental y madre de sus hijos, Yolanda Aracena Grullón. Según informes, la disputa se desató por problemas relacionados con el negocio de Saldaña, quien es propietario de un puesto de ventas de empanadas en la zona. En medio del enfrentamiento, Saldaña, resuntamente, intentó quitarse la vida después de herir a Aracena, según una fuente, luego de propinarle un impacto de proyectil en la cabeza. La mujer herida fue trasladada de inmediato al Hospital San Vicente de Paúl en busca de atención médica, mientras que las autoridades locales detuvieron a Saldaña. La comunidad se encuentra conmocionada por este trágico incidente y espera que las autoridades tomen las medidas correspondientes. No se sabe qué fue lo que pasó. ¿Cuánto me dice que es un negocio? ¿Un déficit de 50 meses? No estoy informado todavía. ¿Qué usted le pide la primera vez que pasa? ¿A la autoridad? Primera vez, ese hombre no se mete con nadie ni habla acá. ¿Qué usted le pide la autoridad? Que lo consideren porque él sufre de diabético y tiene 3 días mucho. ¿La señora era su esposa? La esposa de ese. ¿Su cuñada? ¿Cómo era? ¿Cómo se veía? ¿Cómo se veía? ¿Cómo se veía? Ellos tienen 3 hijos grandes, mayor de edad. ¿Qué tiempo ha pasado? Como 25. ¿Como persona? ¿Cómo se veía? ¿Se llamaban bien ellos? Bien, bien, bien. Ahí nunca hubo problema. Nunca. Lo que pasa es que están pasando cosas que nunca habían pasado ahora. No se sabe. ¿Cómo se llama la comunidad donde ellos vivían? La caoba. ¿Cómo le dicen a ella y a él? Yolanda. ¿Y a él? Rafael asiático. ¿Cuál es nombre suyo, hermano? Julio Jutí. Deseamos la pronta recuperación de la afectada y que este incidente sea aclarado.